¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este su canal Lupislu. El día de hoy les tengo un vídeo de compras en chain, es la segunda vez que compro cosas pero en esta ocasión en vez de comprar más ropa compré algunos accesorios que me gustaron para la computadora este para la ropa entonces les voy a mostrar lo que me llegó lo de las compras en chain y son este pues la mayoría sabemos que son cosas bueno todo es chino entonces este aquí tengo otra vez a mi acompañante y vente para acá aquí mira y también este lo que me gusta es que llega antes del tiempo que te dicen tardó menos de 8 días en llegar en llegarme en las cosas este te avisan también te mandan mensaje que más los cupones también funcionan para los descuentos muy buenos depende el precio de tu compra también te dan cupones este este por días especiales cada día también hay descuentos también si tú checas diario tu cuenta te vas empezando por son centavos con un centavo hasta 20 centavos te dan entonces si tú lo vas checando día a día va aumentando hasta fue 10 dólares hasta que puedes juntar más de 10 dólares y eso también te lo te lo descuentan de tu compra de tu compra final del total entonces una disculpa por mi acompañante que no nos deja hacer bien el vídeo entonces les voy a ir mostrando lo que compré espero les guste gracias por suscribirse por regalarnos un like así que comenzamos con estas compras de chain esto lo encargue que es para la computadora para la lab es para recargarlo para que no sé se sobre caliente está muy bueno el material no están tan caros de verdad que no no pasa ni de los cinco dólares entonces este vamos a ver si si esto funciona por lo que veía así entonces tú pones recargas aquí tu lab entonces este es para eso es así como viene en en la imagen también encargue esta maquinita que es para quitar las pelusas de la ropa en especial de los suéteres tengo unas playeras o blusas es de pilas está ligerito sí vamos a ver también este hace mucho tenía uno y sí 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 funciona trae aquí para las baterías entonces este también y el color te lo mandan y no lo seleccionas tú así que este es por suerte bueno para quitar las pelusas de la ropa también este este me gustó mucho se veía bonito ahí como puede ser un que una funda para el teléfono pero lo que me gustó es que lo puedes colgar aquí puedes guardar en tus tarjetas no muchas pero bueno puedes guardar algo en el momento se ve de muy buena calidad es el tamaño de del celular pero trae aquí la cadenita para que lo cuelgue entonces lo que me gustó es que lo puedes usar como bolsita para para que no lo andes olvidando también este y éste se colocará aquí en esto a ver vamos a armarlo vean así viene entonces ya te lo cuelgas como bolsita o cruzado o lo puedes traer solamente así por ahora sí lo que más me llamó la atención esto y para guardar una tarjetita aquí y que no se te ande olvidando por donde sea el celular muy bonito algo diferente también bueno este también pedí otro que este es más sencillo decir de silicón entonces pero también protege lo que me gusta es que si éste está más delgadito y es sencillito trae un corazón estos también están muy baratos no están caros y si iren si protegen muy bien para el cel entonces también pedí para mi para el reloj esta vean y simula este una como donita del cabello también se ve como que está más cómodo al ponértelo con tu con tu reloj que con el la correa que viene normal del del apple watch entonces este es el tamaño se ve muy bien también ahorita se los muestro como como quedó y bueno así quedó la correa ven se ve muy bonito también se me hace cómodo al ponértelo porque ya solamente lo metes vean como una donita entonces si me gustó también no es caro muy accesible el precio entonces así lo vamos a dejar lo vamos a usar me gustó de ropa solamente pedí tres cosas pues fue lo que me gustó que más o menos también estaban algunas cosas en oferta todo estoy viendo por primera vez entonces pedí este short que es como licra de mariposas pensé que era más largo pero no está cortito entonces está suavecito es de licra las mariposas me gustó por eso entonces este pues sí no está nada mal otra cosa también que pedí pero era un conjunto también eso les recomiendo que hay que leer bien las letritas porque yo pensé que era como el conjunto o sea el pantalón y la blusa como pijama o pants para usar pero no entonces solamente es la blusa es esta como tipo así igual suavecito está suavecita como de suéter tejido simula pero no lo es entonces este pues la verdad yo dije ah pues está económico se vienen las dos piezas pero no solamente venían por separado y hasta después leí que que nada más era era una pieza y el pantalón lo tienes que buscar así como esta otra pijama vean esto puede ser como esta pijama que sí vienen las el conjunto las dos piezas entonces vean es una pijama igual es esta suavecita es casi del mismo tipo que el short entonces vean esto este si viene las dos igual vean la blusa de la talla creo que esta vez sí le atiné porque la vez pasada algunas de mi ropa no me quedaron la verdad es que me quedaron más grandes entonces este esta vez creo que ya ya le atiné entonces esta es una pijama ahorita como para el calor pero aquí donde vivo todavía hace frío que hasta hoy está cayendo nieve les voy a dejar un video para que vean porque estamos en abril ya es este mediados hoy es 20 entonces está cayendo nieve en plena primavera aquí está haciendo frío donde vivo entonces este pues esto yo lo encargué para la temporada de calor una pijama entonces este pues hasta que haga calor la vamos a utilizar y bueno estas fueron mis compras en Shane la verdad es que no pedí esta vez mucho solamente y tardé en como se dice en comprar conforme que entro voy dando me gusta y este y la voy agregando a mi bolsita entonces pues al final dije pues lo voy a pedir ya y quería grabarles lo que me llegó la verdad es que Shane este pues no me ha como se puede decir no me ha quedado tan mal si son las cosas como vienen ahí obvio las modelos se ven muy bonitas la calidad también pero este en algunas cosas si o sea si cumple con lo que te dicen ahí y como les digo hay que leer bien todo porque si no pues solamente te llega una sola cosa una pieza no te llega el conjunto entonces algunas cosas son por separado y bueno hasta aquí el video del día de hoy como les dije les voy a dejar algo de la nieve no olviden suscribirse compartir ya somos más de 300 entonces este no ha sido fácil pero este estoy muy contenta gracias por los que nos regalan su like sus comentarios saludos a México saludos aquí a Estados Unidos este donde quiera que nos veas muchos muchos saludos gracias que Dios te bendiga y pues seguimos aquí haciendo más videos en este su canal Lupis Lu suscríbanse síganme en TikTok en mi Facebook y aquí en especial en YouTube entonces nos vemos hasta la próxima bye también se me olvidaba que pedí este aparatito para tomar las fotos ven este lo sincronizas con tu celular y desde lejos bueno pones tu tu cámara o el video y ya nada más le das aquí clic para que desde lejos tome la foto vean se me hizo algo diferente novedoso bueno yo no lo había visto y la verdad estaba barato entonces este dije este lo voy a probar a checar y espero que si funcione novedo novedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.